Música Que tal amigos de noticias como están todos ustedes Si crees que la esposa de Lefty está involucrada en este caso Dale like a este video y suscríbete a este canal Balean a 3 personas en rodada en memoria a Lefty Culpan a esposa y a su amante Amigo de noticias vamos a hablar Sabemos que el día viernes 15 de septiembre de este año 23 por la noche en Guadalajara Sabe que se dio una rodada en memoria a Lefty Se presentaron alrededor de 15 mil a 20 mil personas Se sabe que amigos aún sigue la envidia porque se sabe que balearon a 3 personas Que en este momento se encuentran amigos estamos hablando no un estado crítico Pero ahí poco a poco van mejorando Se sabe que eso fue sucedió en la caravana Y la verdad que ya hay réplicas también diciendo que esto pudo ser su esposa Porque sabe que ella decía que no hicieran eso Ella en las redes sociales dejó un mensaje que no hicieran la rodada Y la verdad que la gente dicen como que ella mandó un aviso Si hacíamos la caravana o la rodada Iba a pasar algo amigos y ahí están Tres personas balearon Fue una tensión muy terrible También dicen lo que se vivió Ya que los autoridades también decían que si hacían esa caravana Podría pasar algo Y entonces amigos de noticias así se dieron las cosas Esa es la información que se está circulando por medio de las redes sociales ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en acá los comentarios Y más adelante le estaremos actualizando Sobre esta lamentable partida La verdad amigos de noticias Lefty era un hombre muy trabajador Un cantante muy conocido Que estaba saliendo adelante Y la verdad que a otras personas le mordía eso Que él estaba triunfando en su música Y mejor lo silenciaron Yo soy Entrate con Víctor Y nosotros nos vemos Hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!